¿Qué tal amigos de Medecancha.com? Este es un noticiero con la mejor información hasta el momento. Y comenzamos con Jair Pereira, quien será la primera baja del Guadalajara. Jair Pereira no entra en los planes del entrenador Tomás Boy para la apertura 2019, por lo que dejará de ser jugador del Guadalajara a pesar de tener contrato por un año más. La directiva de Chivas espera tener alguna oferta por el defensa nacido en Cuautla, Morelos, quien en el clausura 2019 jugó 15 encuentros, 14 de ellos como titular. Pereira, de 32 años de edad, llegó al rebaño sagrado para el clausura 2014. En su palmarés con el conjunto rojiblanco, el comandante logró un título de liga, dos copas, una supercopa y una conca-champions. La Liga MX tiene a dos nuevos grandes. León va por Cruz Azul, Tigres va por los Pumas, la llamada grandeza de los clubes tradicionales cada vez es más frágil y se pone en duda ante la suma de campeonatos de clubes que poco a poco van superando los títulos de cementeros y felinos capitalinos. La final del clausura 2019 así lo dice, porque si León gana, los panzas verdes superarán en títulos a Pumas que tiene 7 y empatarán a Cruz Azul en 8 trofeos de liga. Mientras que si el que gana es Tigres, entonces los felinos podrán presumirse con 7 campeonatos de liga que los colocará en el escalón 5 de los equipos más ganadores de la Liga MX. Grandeza es igual a títulos, pues a la par de Cruz Azul y Pumas, hoy León y Tigres pelean por demostrar que hay viejos, grandes, atorados y pasados de moda que hoy se verán alcanzados por la nueva grandeza del fútbol mexicano. Ricardo el Tucaferretti es el entrenador con más finales en primera división. Es el segundo técnico más ganador en la historia de la Liga MX con 6 títulos, solo detrás de Ignacio Trelles. Pero Ricardo Tucaferretti también es el entrenador con más finales perdidas y estará en peligro de que la mala racha se acrescente durante la serie decisiva por el campeonato del clausura 2019. En total, Ferretti cuenta con 11 finales de liga disputadas como técnico, salió Eroso en 6 y perdió 5. De estas últimas, en 3 oportunidades cayó con los Tigres, una con Chivas y otra con los Pumas. Además, perdió 3 finales de la Liga de Campeones de la CONCACAF y una Copa Libertadores de América. Aunque también ganó 2 campeón de campeones, una Copa MX, una Campeones Cup y una CONCACAMPIONS. En total, de 20 finales disputadas, salió Eroso en 11 y perdió 9. La balanza se inclina levemente a favor de Ferretti, pero sus buenos números peligran cuando dispute una final más, aunque la gloria también podría aumentar para Tuca. ¡Vamos con nuestros patrocinadores! ¿Sufre de algún dolor? ¡Siéntase mejor! Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. Y regresamos con Miguel Herrera, quien hizo su peor campaña con el América. Miguel Herrera firmó su peor campaña en las dos etapas que tiene al frente de las Islas de la América. El técnico cerró la irregular temporada con la eliminación en las semifinales tras caer con los Esmeraldas de León. La temporada regular no fue la mejor para las Águilas. El equipo cosechó 29 puntos que apenas alcanzaron para finalizar en la quinta posición del certamen. Las mismas unidades obtuvo una de clausura 2018, pero en dicho torneo culminó en el segundo lugar y en ambas quedó eliminado en semifinales. Fue la segunda campaña más floja de las ocho en las que ha estado Miguel Herrera al frente de la América. Aunque su continuidad prácticamente está asegurada porque alcanzó uno de los dos objetivos que le planteó la directiva, conquistar el título de Copa. Por sexta ocasión, América fue eliminada en semifinales con el piojo en el banquillo, pero su puesto no peligra al frente de las Águilas. El delantero del Cruz Azul, Martín Cauteruccio, regresaría a Argentina. Martín Cauteruccio podría vivir sus últimos días con Cruz Azul luego de haber perdido protagonismo con la máquina en el clausura 2019. De acuerdo con algunos medios, el delantero uruguayo podría regresar al fútbol argentino con el San Lorenzo de Almagro. Incluso ya hubo acercamientos entre el futbolista y directivos. Sin embargo, Cruz Azul buscará una compensación económica del club argentino si es que desea los servicios de Cauteruccio. En el torneo pasado, Cautegol solamente jugó 15 encuentros, de los cuales 7 de ellos fue de titular y no registró anotaciones. Yo soy Miguel Coria y te invito a que te quedes aquí en Mediacancha.com y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!